Rato hondo, rato hondo, rato llano, chichito, chichito, tenedor, para allá salero, salero, azucarero, cuantidora, hoy es perefe, pasa, espera, luchara, luchara. Llevar alegría fue el objetivo de los miembros de pediatría en el hospital Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón, en la conmemoración del 9 de septiembre, Día del Niño y de la Niña. Llevar Alegría Llevar Alegría Una gran fiesta se vivió en pediatría del HEP. Llevar Alegría Llevar Alegría Llevar Alegría Llevar Alegría Llevar Alegría